La crisis, la crisis que se ha hecho, la crisis, hijos míos, hermanos y hermanas del sur, aquí, alejaos, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Para que me baje yo o qué? ¿Esto es para que me baje yo o qué? Si no os ha dicho que vosotros me tendré que hacer el cabrón, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que no muerdo, que no muerdo, no muerdo, ¡ah! ¡Ah! ¡Ay, que te como! I'm yours, baby. Yeah. Sochi Lbones, ¿quiénes han despido? Ya. Like, lo y me ha puesto mucho. ¡Ahihi! ¡Ahahahhché! Woooooooo! Yeah, I know you. Socience, 나오a. Now leave me My whole life isn't real life, baby Seems like being sleeping I wrong fallacy And I'm bitter ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!